Oh, wow, Oscar Odeca, Daisy, el talento, Imperial Music, wow, no, 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 no Yo sé que quedó en ti la llama del amor ardiente Que tu corazón por este ser todavía siente un amor de verdad Pero quiero decirte con honestidad Que ya no quiero verte más, nunca más Sale por esa puerta y haz como que te vas Y olvídate de ti Que ya no cayó nuevamente en tus huequitos Ya no soy aquel tonto que fui Así que olvídame Como yo te he olvidado Ya no me acuerdo de ti Tu forma parte del pasado Ay, del pasado Que ya olvídame Como yo me he olvidado Ya no me acuerdo de ti, mamá Tu forma parte del pasado Ay, del pasado y no Tu fuiste buena amante Tu fuiste buena gama Tu fuiste la mujer Que en mi vida yo esperaba Pero se acabó el amor Pero se acabó el amor Tu fuiste buena amante Tu fuiste buena gama Tu fuiste la mujer Que en mi vida yo esperaba Pero se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor Ay, porque mi corazón fue chiquitico Y tú le diste con el pie Ay, sin saber si el día de mañana Él te puede hacer un bien Y es que yo abrí los ojos para no pensar en ti Para ver otra persona que no se parezca a ti Como mismo se va el corazón A veces se va el amor Difícil combinar mis sentimientos con tus ganas Así que olvídame Como yo te he olvidado Ya no me acuerdo de ti Tu forma parte del pasado Ay, del pasado Y olvídame Como yo te he olvidado Suéltame Suéltame Ya no me acuerdo de ti, mamá Tu forma parte del pasado Ay, del pasado Y no Tu fuiste buena amante Tu fuiste buena gama Tu fuiste la mujer Que en mi vida yo esperaba Pero Se acabó el amor Se acabó Se acabó Pero se acabó el amor Tu fuiste buena amante Tu fuiste buena gama Tu fuiste la mujer Que en mi vida yo esperaba Pero Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor Ay, porque mi corazón fue chiquitico Chiquitico Y tú le diste con el bien Ay, sin saber Si el día es mañana Él te fuera a hacer un bien Imperial Music mamá, olvídame, olvídame ya